La legislatura de la legislatura La legislatura de la legislatura Efectivamente nos encontramos en una situación un poco más oxigenada, ¿no? Eso no quiere decir que la situación de pandemia en la provincia no siga latente, ni mucho menos. Por el contrario, creo que se han tomado las decisiones necesarias en cada uno de los casos y se ha actuado rápidamente en cada uno de los focos de contagio y de circulación del virus en particular, con lo cual nos permitió también desplegar todo un operativo de detección en cada uno de los territorios y eso se pudo trasladar a varias localidades de la provincia y eso también nos ha permitido ir disminuyendo también los números de contagio que hoy tenemos actualmente. Pero lo cierto es que la provincia tiene que seguir funcionando y tiene que seguir avanzando en esto que vos decías, ¿no? Hay que ponerse de pique y sobre todo también ir reactivando cada uno de los sectores económicos y productivos de la provincia para poder rápidamente dar respuesta a un montón de sectores que hoy también están atravesando una situación muy difícil. Nosotros en particular atravesamos una situación de sequía de varios meses y eso repercute, por supuesto, en la producción local. Nosotros tenemos un sector de nuestra producción que es el sector algodonero o el sector productivo y que eso también repercute respecto al financiamiento o a los sectores que eso representa a nuestra provincia, pero claramente que se están tomando las medidas necesarias del gobierno provincial en articulación con el gobierno nacional para dar respuestas a este tipo de demandas. Así que, bueno, estamos en una situación bastante complicada, pero sabemos que tenemos un gobernador que no para un segundo y que, por supuesto, intenta todos los días que los chaqueños y las chaqueñas estén un poquito mejor y esa es la finalidad y ese es el objetivo de todos los compañeros que formamos parte de la región, los compañeros que formamos parte de un gobierno nacional y popular. Ayer charlábamos con su colega Casareto y él nos comentaba que son días que se vienen decisivos en la legislatura, sin lugar a dudas, porque hay temas muy importantes por tratar, entre ellos el mal llamado impuesto a la riqueza, pero que es una demanda de una sociedad que ha hecho un sacrificio importante en esta pandemia que quiere ver cómo los que más tienen aportan también, ¿no es cierto? Sí, efectivamente, y que además ha sido un proyecto, Javier, que ha sido presentado ya hace un par de meses atrás, ¿no? Creo que se han dado las circunstancias también para someterlo al debate, a la discusión plural, que esto sea un consenso de todos los sectores políticos, pero fundamentalmente entendiendo que es una demanda de la sociedad, como bien vos lo decís. Creo que es momento de poder pensar que aquellos que mayores riquezas tienen en nuestro país puedan hacer un aporte al Estado Nacional frente a una situación excepcional que también estamos atravesando y frente también a una situación económica y financiera heredada de los últimos cuatro años, que claramente ha llevado a nuestro país en una situación de endeudamiento, de crisis y cierre de pequeñas y medianas empresas. Digo, hay un panorama tanto económico, financiero, político y social, que claramente estamos atravesando los argentinos y las argentinas, que no lo desconocemos, que sabemos que eso es real y por tanto necesitamos que esta ley pueda ser tratada y discutida en el Parlamento Nacional y que de hecho se ha iniciado en el día miércoles este debate y se prorrogó para el día lunes la continuidad del aporte extraordinario a las grandes fortunas. No queremos hablar de un impuesto a las riquezas, sino que es un aporte extraordinario porque es por única vez que alcanza a alrededor de 12.000 personas y que están incluidas aquellas personas que tienen declaradas riquezas y patrimonios superiores a los de 200 millones de pesos y que inicia con una alícuota del 2%. Se estima recaudar aproximadamente 300.000 millones de pesos, con lo cual eso también oxigena cada una de las políticas públicas que se están ejecutando y desarrollando desde el Gobierno Nacional y entendiendo también, Javier, que los recursos del Estado son finitos y no infinitos, por tanto también esto es necesario poder discutirlo y poder someterlo al debate, como bien lo decía, pero fundamentalmente entendiendo que tenemos que pensar nuevamente en un esquema tributario en nuestro país que claramente apunte y conciba estas características para que justamente podamos generar mayor redistribución de la riqueza en nuestro país y fundamentalmente pensar en políticas públicas que claramente generen independencia económica, que generen progreso en nuestro país y sobre todo soberanía nacional, que son ejes centrales de una política de Estado que nos permita el crecimiento para todos y todas. Así que estamos en esa discusión y en ese debate y esperamos que en las próximas semanas podamos dictaminar, podamos tener este proyecto y rápidamente poder tratarlo en el recinto. Lucila, buen día, ¿cómo estás? Felipe de Ficina. ¿Qué tal? En esto que vos decías del aporte extraordinario, en lo que mencionábamos antes de los anuncios de Capitanich con el presidente, con Alberto Fernández, es empezar a pensar un poco en la post-pandemia, ¿no? El convivir es el convivir que se viene con la pandemia de reactivar y después la post-pandemia donde claramente hay que reactivar la maquinaria y aparte sostener los bolsillos de la gente, de la mayoría de la gente que está pasándola muy pero muy mal. Sí, absolutamente, absolutamente. Aquellos que por ahí en muchos aspectos especulan diciendo que no hay un plan económico, que creo que también apuntan un poco a llevar incertidumbre y confusión a la gente, me parece que en estos tiempos y en estos periodos donde claramente ya la gente viene atravesando una situación muy pero muy dura y lo hemos vivido todos los argentinos en los últimos cuatro años y somos conscientes de la cantidad de despidos que se han efectuado, la cantidad de fábricas de pymes que han cerrado, la falta de respuestas por parte del Estado que ha sido sistemática y permanente y creo que también ha existido un desprecio muy profundo por el interés general y sobre todo también por el interés de muchos argentinos y argentinas por poder avanzar y poder progresar. Bueno, en definitiva y de manera muy rápida y muy acelerada, creo que nuestro gobierno, el gobierno de Alberto y de Cristina también ha desplegado una serie de medidas y de anuncios que nos han permitido paliar una situación que ninguno, no nos esperábamos, no esperábamos atravesar una situación de pandemia sanitaria. Sí teníamos en claro que esa pandemia económica producto de cuatro años del neoliberalismo nos llevaba, digamos, a reestructurar un plan económico y social para todo nuestro país, pero lo cierto es que rápidamente el gobierno de Alberto y de Cristina ha desplegado una serie de innumerables medidas que han paliado la situación que estamos atravesando y que tiene que ver con el IFE, tiene que ver con la tarjeta alimentar, tiene que ver con el acompañamiento a las pymes, al sector comercial, a poder congelar las tarifas de energía, de poder tener planes y créditos a tasas muy bajas y subsidiadas por el Estado para el financiamiento y la proyección de los comercios y las pymes en nuestro país, y lo cierto es que también en todo este panorama que estamos atravesando de nueve meses de gestión, insisto, son nueve meses de gestión, rápidamente también se ha desarrollado y se han llevado adelante otras medidas y otras políticas públicas que tienen que ver con reactivar nuestra industria, tiene que ver con reactivar nuestra economía, nuestra construcción, así que creo que estamos trabajando muchísimo justamente para garantizar los derechos de todos y todas las argentinas, pero fundamentalmente, como dice Alberto, es empezar por los demás abajo para llegar a los de arriba y creo que es el objetivo principal y lo que se ha caracterizado también nuestro proyecto político, de poder llegar donde se generan esas asimetrías, donde el Estado muchas veces ha puesto la espalda a un montón de sectores. Nuestro objetivo es justamente que las familias argentinas, que aquel papá que todos los días se levanta a las seis de la mañana, a las cinco de la mañana, para poder sostener su familia o aquella mamá también, porque también las mamás lo hacemos, que puedan encontrar en el Estado una respuesta efectiva y que sobre todo también los acompañe y que sobre todo los cuide y creo que es el objetivo fundamental, de poder trabajar incansablemente por todos y cada uno de los argentinos, pero fundamentalmente poniéndole mucho corazón, mucho esfuerzo y humanizando la política, que me parece que es la clave y la contribución necesaria para estos tiempos. Bueno, muchísimas gracias, diputada, muchísimas gracias, Lucila Magín. Gracias. Nos encontramos en cualquier momento. Dale, gracias a ustedes por esta comunicación, que tengan buenas jornadas. Gracias. 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 Gracias.